Gracias, muy buenas tardes. A esta hora va culminando el 15º Foro Educativo en las instalaciones de Superestrella. El Secretario de Educación, Óscar Caramillo, nos entrega un poco la conclusión, el balance de esta intensa jornada académica. Secretario, buenas tardes, bienvenido a las noticias. ¿Y qué podemos decir acerca de este Foro Educativo? ¿Qué significa? Bueno, este Foro Educativo está orientado al tema de la ruralidad. En estos momentos hay unas ponencias por parte de las instituciones educativas de carácter rural que están mostrando lo que tiene que ver sus actividades académicas con el complemento de otras actividades que lo que buscan es el mejoramiento de la calidad de los estudiantes en el sector rural. Bueno, hay un jurado que es el que selecciona, ¿qué es lo que selecciona aquí en este espacio? Bueno, aquí tenemos algo muy importante, es que de las ponencias que se presenten, una va a ir a representar al municipio de Barranca Bermeja como entidad certificada en educación al Foro Nacional en la Ciudad de Bogotá que se desarrollaría en el mes de octubre. ¿Cuál es la importancia de este tipo de espacios, secretario? Estos son espacios académicos, son espacios de compartir también de los docentes sus experiencias y de compartir también todo lo que tiene que ver la docencia y lo que es la calidad educativa en el sector rural. Gracias, Oscar Jaramillo, secretario de Educación. Entonces, hoy las instituciones educativas oficiales que participan de este 15º Foro Educativo pertenecen a los corregimientos de La Fortuna, San Rafael de Chucurí, Ciénaga de Lopón y, por supuesto, también el corregimiento El Llanito. Es la información que generamos en nuestra emisión de las 6 de la tarde. Estaremos ampliando más detalles de esta noticia. Feliz tarde para todos.